Ayuso ha hecho una especie de chiquito de la calzada, también un movimiento ninja, como si no hubiera pasado nada, como si nadie la viera. Y me refiero a este momento que... Pandemia digital desinfectando su finismo ¡Acá atrás! Lo primero, no sé si conocíais este tema, bueno, Irene Montero ha estado en las fallas durante el fin de semana y a una publicación de la propia Irene Montero, en una entrevista que le hicieron, creo que desde Apunt, desde Valencia, pues aquí veis, bueno, una amenaza de muerte, que, bueno, ya sabéis que hay bastante impunidad con todo el asunto del acoso digital, las amenazas de muerte, etc. Pero bueno, esto me lleva a otra, bueno, esto es bastante, tiene un tema bastante delicado, ¿no? Pero hay otra imagen de la falla, no sé si habéis visto esto, que me ha recordado mucho a otra cosa que ha pasado durante el fin de semana, que es el viaje de Ayuso con Almeida a ver al Papa, al Vaticano, y que me ha recordado, en cierta manera, y ahora lo explico, a esta señora en la falla, que también con el micrófono de Apunt salía, bueno, digo yo Apunt, es que no sé si es Apunt, pero bueno, es televisión valenciana, salía una señora como si fuera un ninja, como dice aquí Alberto García Salido, la señora detrás como un ninja. Bueno, están en directo y pasa una señora, se da cuenta e intenta hacerse la invisible. Vamos a ver este momento. ¡Demordiana, efectivamente! Ha hecho un movimiento de invisibilización tremendo, nadie se ha dado cuenta. Como si no lo hubiera visto nadie, ¿vale? Nadie se ha dado cuenta. Y esto me recuerda mucho, y ahora os digo por qué, me ha hecho una bomba de humo, como comentáis, un chiquito de la calzada. Creo que, en este caso, Ayuso ha hecho una especie de chiquito de la calzada, también un movimiento ninja, como si no hubiera pasado nadie, como si nadie la viera. Y me refiero a este momento que seguramente hayáis visto. Vamos a escuchar este momento que, bueno, se ha hecho bastante viral, casi 2.800.000 reproducciones. El troleo épico del Papa Francisco Ayuso y Almeida, ¿vale? Al decirle el gran heredero de la gran Manuela. Vamos a ver este momento que seguramente, bueno, si estáis en Twitter lo habéis visto, ha sido tendencia, bueno, ha estado hablando bastante medio. De hecho, muchos medios han sacado este corte, tal cual, que es único, porque, bueno, digamos yo lo he cogido de otro más grande, pero yo he hecho mi propio tamaño y mi propia duración, y es el que han cogido bastante digitales. Y quiero analizar también, evidentemente, esto era un viaje electoral, con objetivos electorales, yo creo que a nadie se le escapa esto, ¿no? Tanto a nivel autonómico como a nivel municipal se celebran elecciones, y esto se hace con una intención de poder ganar votos dentro del electorado, no sé si cristiano, católico, bueno, no lo sé, ahí en la planificación, no sé cuál es la valoración que hayan hecho, pero estos viajes normalmente tienen este tipo de objetivos, y yo creo que le ha salido el tiro por la culata, porque para el que no lo hayáis visto, y no quiero hacer spoiler, fijaos lo que ocurrió. Estenga conmigo, por favor. El señor alcalde de Madrid. Heredero de la gran Manuela. Heredero de la gran Manuela. Bueno, aquí es curioso como le... Estaba ahí Ayuso y estaban como, quítese señora, ¿no? Hay que también decir que antes sí que le saludó, porque por ahí alguien... Te he cortado el vídeo así porque quería ponerlo de... Lo de Almeida, ¿no? Pero es curioso, ¿no? El gesto del Papa y como le dicen, quítese señora, ¿no? Venga usted para acá. Venga conmigo, por favor. Venga conmigo, por favor. Y ahí el Papa como mirando para otro lado, ¿no? Como esperando a que se vaya. Y el gran troleo... No sé, seguramente no se la esperaba. De recordar a la gran Manuela, refiriéndose a Manuela Carmena, la anterior alcaldesa de Madrid, con esa confluencia de izquierda, pero que yo creo que no le ha hecho ningún favor ni a Ayuso ni a Almeida de que a quien recordase y además que le ponga el adjetivo de la gran Manuela, pues creo que lo empequeñece un poco más al señor Almeida. Pero vamos a repetirlo porque yo creo que esto es un momento histórico y bastante épico. El señor alcalde de Madrid. El señor alcalde de Madrid. El heredero de la gran Manuela. Bueno, os decía lo del movimiento ninja de Ayuso, porque yo no sé si conocéis las críticas que ha hecho la propia señora Ayuso y todo el entorno. Es decir, los medios que financian tipo Estado de Alarma, Oquidiario, Libertad Digital, es que llaman al Papa satánico. Bueno, le llaman comunista, pero eso es lo mejor que le llaman, evidentemente. Dicen que hace misas negras y una serie de disparates bastante grandes y aquí, en ese viaje, creo que fue el viaje de Estados Unidos precisamente, coincidió con unas palabras del Papa Francisco sobre, digamos, la conquista sangrienta del Reino de España en América. Entonces, bueno, creo que no le gustó, como a casi toda la derecha en España. Estas fueron las palabras de Ayuso contra el Papa Francisco. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así, a su vez, de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más. La libertad. Llevó la libertad España al llevarle el catolicismo. Vamos a escuchar la reflexión de Ana Rosa que va a sorprender a cero personas. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso, con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es el representante del diablo en la tierra. Oquidiario, ampliamente financiado por la señora Ayuso y el señor Almeida, es alguno de los que repiten esa leyenda de que es comunista, que hace misas negras, que es satánico, adorador de Satán y disparates por el estilo. Pero veis que la narrativa que vamos a ver ahora es por toda la derecha, entre ellos, toda la derecha mediática y política, ¿vale? que parece un disparate, pero estas cosas no son casualidad. ¡Pablo Segundo! La opinión del ciudadano Bergoglio me parece... Vox le llama ciudadano Bergoglio, ni siquiera le llama como Papa. Respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Alguien que yo creo que debe seguir este Papa dijo aquello de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Casualidades, ¿no? Vox, Carlos Cuesta, Los Santos, diciendo la misma frase... Que el comunismo está contra los ricos, Cristo también. Mentira. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Curiosamente, lo repite Vox, lo repite Jiménez Los Santos, lo repite Carlos Cuesta, que están... En este caso, Carlos Cuesta está a todas horas en todas las teles repitiendo lo mismo. Y la narrativa, porque esta gente, tanto a nivel político como a nivel mediático, repiten guiones escritos concienciadamente en esos think tanks de la batalla cultural que luego replican como cacatúas en todos los medios. Es un papa que es un desastre para la Iglesia, porque no consigue ni un solo creyente. ¿No hemos hablado del papa? Ahora mismo. Hacemos una pausa y escupimos sobre su sombra. No se olvide lo del papa. Sí, bueno, pero el papa no vamos a aprender. Maldito sea, guardarás en el infierno. Es que es increíble, pero esto es tremendo. Es que odia a España y odia al catolicismo. El papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el papa impulsa el comunismo y eso va contra las propias sagradas escrituras? Entonces, no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. ¿Sos prohibida? Sí, yo soy prohibida desde una posición liberal. Pero... Soy prohibida desde un punto de vista liberal, supuesta que el movimiento liberal va en contra del dogmatismo de la Iglesia y que abona y que defiende las libertades de las personas entre ellas, el derecho a abortar. Es decir, las incongruencias de esta gente, igual que se autodefinen católicos, pero llaman satánicos al máximo responsable de la Iglesia en el mundo. La verdad es que es increíble. Pero veis la consistencia de la narrativa como desde muchos espacios políticos y mediáticos van insultando y contando esa narrativa que es satánico, adorador del mal, que hace misas negras. Es de locos, pero todo esto está pasando y estoy poniendo algún caso internacional, pero principalmente medios nacionales que hegemonizan la derecha mediática. Vamos a ver que el catolicismo es hispanoamérica. Yo empiezo a pensar que es el jefe de la Iglesia satánica. Les misas negras acabará dándole con un martillo a la Santa Teresa Un tío alabado por Podemos que puede esperar como si se fueran a hacer católicos de Podemos. Y un tío de Cristina Kirchner. Bueno, es auténtica basura. Es un semianalfabeto que además trincaba la pasta de Telefónica España. Ya ves lo que quiere España. Es el diablo. Por eso es comunista. Si este señor piensa el pagar con el dinero del Banco Vaticano el sueldo que nos lo anuncie ya, cuando este señor se mete a anunciar esto lo que está haciendo es un guiño a la izquierda. Eso de pagar una renta básica universal me parece maravilla. ¿Y quién la paga? No dices que hace un guiño a la izquierda ¿a qué te refiere? Al populismo, al comunismo, a los podemitas. Que sea dominado por la socialdemocracia, por el comunismo, ¿Pagar una renta básica universal y socialdemocracia pues explícaselo a Felipe González que se dio a perder esa página. Coger inmigrantes es un mandato bíblico, dice el Papa Francisco ¿lo comparte o le parece un buenista progre que además a utilizar esos calificativos? Pero bueno, a mí me parece muy bien que el Papa acoja en el Vaticano cuantos inmigrantes ilegales que llegan sin papel izquierdo. En fin, claro, es que las incongruencias son tremendas y creo que cabalgarlas tampoco debe ser fácil. En todo caso, bueno, recordamos ya que de hecho, como vamos a hablar también de Yolanda Díaz, de Sumar y de la unidad de la izquierda, pues creo que es interesante también esto del Papa y creo que las diferencias cuando fue Yolanda Díaz a visitarla. Muy bien, qué maravilla. Muy bien, un placer, encantada. Y lo han hecho los trabajadores y era plástico. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ahí se ve que hay como cierta diferencia, pero a mí hay una, por enganchar con temas que vamos a ver después, hay un tema que a mí me... Evidentemente habrá críticas al Papa, habrá gente que le guste más o menos, evidentemente la Iglesia no coincide esas incoherencias precisamente la propia Iglesia es quien más la ha cristalizado no teniendo muchas veces que ver con la propia doctrina cristiana o católica, ¿no? Que eso también es cierto, ¿no? Pero hay ciertos puntos que tengo que decir del Papa Francisco que, vamos, se los compro totalmente y uno de ellos es cuando habla claramente de los medios de comunicación, ¿vale? Os leo algunos tuits y luego vamos a poner algún vídeo y dice a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio que busquen contribuir a la fraternidad humana. A los gigantes de las telecomunicaciones pido que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio de los maestros por Internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. A los grandes laboratorios pido que liberen patentes, tengan el gesto de humanidad y permitan que todo ser humano tenga acceso a las vacunas. Es imprescindible ajustar nuestros modelos socioeconómicos que tengan rostro humano porque tenemos modelos que lo han perdido pensando en estas situaciones y quiero pedirles en nombre de Dios todo el asunto. Creo que con el tema de la desinformación por eso creo que le gusta tan poco a Jiménez Losanto, al propio Eduardo Inda y a personas como Carlos Cuesta. Creo que eso creo que seguramente se sientan atacados. pero aquí hay bastante reflexiones un poco más generales aparte de los medios de comunicación pero me quiero quedar con este este vídeo creo que es un fragmento con la entrevista de Jordi Évole resumida porque es bastante más larga la podéis buscar que habla de los cuatro pecados de los medios de comunicación y aquí están resumidos creo que de manera muy interesante. Primero la desinformación o sea doy la noticia pero doy la mitad nomás la segunda es la calumnia el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas a la gente que puede calumniar impunemente además ¿quién le va a hacer juicio? a nadie pues uno se atreve pero tercero la difamación que es más sutil todavía porque toda persona tiene derecho a la reputación y si vos hace 20 años pegaste un resfalón en la vida hiciste una macana pagaste la cuenta pagaste la pena y cuarto la coprofilia ¿no? el amor a la cosa sucia ¿no? el amor literalmente de amor era caca ¿no? hay medios que viven de publicitar escándalos sean o no verdaderos o sean la mitad verdaderos o no pero viven de eso ¿no? bueno yo creo que ahí el el papa la verdad es que que le di en fin yo creo que algunas reflexiones del papa francisco no sé si quieren relacionar con que es comunista de izquierda progresista yo creo que en este caso esas palabras son de un demócrata y creo que bastante alejada de lo que ha hecho la iglesia de hecho aquí seguimos teniendo la cope y el 13 tv y todo eso que tiene que tiene una parte de propaganda tremenda y que eso de no mentir pues tampoco se lo digamos se lo achacan a sí mismo no lo fiscalizan es bastante tremendo Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias Gracias por ver el video